Ya estamos en Trotamundos Políticos con Fabricio Lorusso, ya para hablar de política y cosas peores. Buenas tardes, ¿cómo están? Y política internacional, que además es más conflictiva. Cuéntanos un poco, Fabricio, las circunstancias en Estados Unidos son, en verdad, ya decisivas para lo que va a ocurrir en los siguientes años, ¿no? Sí, también para México, claramente, siendo el país vecino, junto con Canadá. Pero, pues, las elecciones intermedias fue de las más participadas de la historia, como efectivamente se esperaba. Y en la parte que se esperaba que ganaran los demócratas en la Cámara de Diputados, también se cumplieron las expectativas. Entonces, esos dos datos son los primeros. No ha cambiado la mayoría en el Senado, eso no se esperaba tampoco. Incluso los republicanos ganaron, tienen una mayoría más sólida en el Senado. Pero con lo que hay en la Cámara, que es la más numerosa de las Cámaras del Congreso, ya fue un gran logro. Y ese referéndum, así se le decía, sobre el manejo de la administración Trump, de los primeros dos años, lo perdió. Sí. Es decir, también hay esta cuestión que se ha levantado ahí. Tanto en la presidencia como en las elecciones intermedias, el número de votos a favor de los demócratas o del candidato demócrata Hillary Clinton, o acá también, de los candidatos en general, fue mayor. El diseño de los distritos electorales y la modalidad de cómo se vota los desfavoreció. Y en esta sesión también, por lo que se refiere al Senado, el Senado es más difícil que ganen los demócratas. Hasta 2020 se van a rediseñar los distritos con base en la población, etc. Pero por cómo están ahora configurados, ganan más los republicanos. Entonces, ese es otro dato que ha sido criticado. Ha sido criticado también el dato de que en Georgia perdieron dos candidatos negros a gobernaturas, aunque los demócratas en sí lograron ganar siete más de las que tenían. Entonces, van acercándose a los republicanos, que tienen una mayoría de gobernaturas en Estados Unidos, pero fue un gran resultado también demócrata. Sí, eran 36. Tenían nueve los demócratas. De esas 36 se incrementaron de siete. Entonces, casi el doble. Entonces, eso fue bueno. Pero perdieron a Stacey Abrams en Georgia, que era candidata negra. Ahí hubo casi un fraude previo. Esa suspensión y cancelación de ciudadanos, sobre todo afroamericanos, de las listas, con diferentes excusas administrativas y burocráticas. Entonces, eso se denunció. Otro candidato que hubiera podido ganar ahí era Andrew Gillum en Florida, pero tampoco ganó. El país sale, de todos modos, polarizado. Campo-ciudad, primero. Senado-cámara de diputados, también. Campo prevalece Trump. Ciudad prevalecen los demócratas. Se pintaron más de rojo, que es el color de los demócratas. Y ganaron, además, ampliaron el consenso ahí, porque ganaron distritos suburbanos que eran más republicanos en la elección pasada. Entonces, lograron más esos distritos de gente, en promedio, con un medio alto nivel educativo. En el campo y con niveles educativos más bajos es donde gana Trump todavía. Hay una brecha racial donde se polarizó mucho por la cuestión de la caravana a migrantes, pero también por el racismo y el suprematismo blanco. En ese sentido, si el referéndum sobre Trump tenía que ver también con ese suprematismo blanco, ese nacionalismo exacerbado también perdió. De alguna manera, parece que la tirada ya no da para seguir con eso, según el dato que interpretan los analistas de ahí, los observadores de eso, digamos, de la realidad política americana. Mujeres, hombres, también hubo una brecha. Ahora salieron mucho más a votar las mujeres. El voto es más liberal, más democrático, más demócrata. En ese sentido, también hay esa brecha. El hombre blanco, americano, típico, promedio, todavía es el voto de Trump. Gente, yo te destacaría dos casos. El de Alexandria Ocasio-Cortez, la que será la congresista más joven de la Cámara, 29 años, latina, demócrata. Y el caso de Jared Polis, se convierte en el primer gobernador gay, abiertamente gay, en la historia de Estados Unidos. Él estará gobernando Colorado. Entonces, digo, esta elección nos dio esas historias, ¿no? Esas historias muy concretas. Sí, y son datos. Y se ilustran esa circunstancia que mencionas. Sí, sin duda son historias representativas de lo que es la Cámara de Representantes, ahora la más diversa de la historia. También esto es otro acto que salía con las minorías, más mujeres, creo que son 117. Se incrementó eso. Y la representación de minorías de diferente tipo, sobre todo LGBT y de, bueno, mujeres que no son minorías, pero pues siempre han estado minorías ahí. Y grupos, digamos, étnicos diferentes de Estados Unidos también están más representados. Entonces, se da esta señal. Aún así, Trump va a tener bastante poder, pero sin duda la sociedad americana, fueron masivamente a votar, dio un alto, por lo menos, ¿no? De alguna manera van a poder investigar sus declaraciones fiscales, mantener el Russiagate, van a poder, el presupuesto, recordemos que el Congreso tiene un papel fundamental en la aprobación del presupuesto, tendrá que ser más compartido. Y no quieren construir el muro. Y a Nancy Pelosi, que probablemente va a ser la representante, la jefa de la Cámara de Diputados, la presidenta. Así es. De ahí también lo dijo. Y entonces, también avanzó la agenda liberal demócrata en el sentido de la legalización de la marihuana. Fui a checar después de la semana pasada. Sí, había varios referéndums. En alguno hubo un avance en el sentido de, por ejemplo, la regulación de la marihuana. Ok. Tema muy importante para México, porque ya son 10 estados, ahora votó Michigan. De acuerdo. Son 10 estados, más Washington, D.C., que tienen marihuana legal, lúdica y medicinal, etc. Y muchísimos más con marihuana medicinal legal. Además, ese fue, digamos, un avance, si lo quieres ver así, en la liberalización. Por el otro lado, hubo un revés. Es decir, hubo varios referéndums, también se hicieron con esta elección, sobre la agenda ambiental. Los candidatos, en su mayoría demócratas, que apoyaron esa agenda no les fue muy bien. Por otro lado, perdieron varios referéndums populares en tema de carbón. Entonces, de limitar el carbón fósil, contaminante, el fracking, no se pudo limitar. Va a seguir en algunos estados. Otro tema era ponerle, aumentar las renovables, las energías renovables. También hubo un revés, es decir, no se aprobaron. Entonces, la agenda ambiental salió muy penalizada. Igual puede ser un indicador para qué temas van a tratar. Les salió mejor, parece, a los demócratas el tema racial, el tema migración, el tema de la salud, como el ObamaCare, etc., que el tema ambiental. Sigue siendo ruido en la cultura estadounidense, ¿no? Es que permeó mucho el discurso de Trump, del proteccionismo y de lo ambiental y de París y de la injerencia extranjera, de la soberanía. Todavía parece que permeó el discurso. No sé si en dos años se le pueda dar un nuevo frame, un nuevo marco del lado demócrata para que también entre, por ejemplo, el tema de los desastres naturales en Estados Unidos. Si en lugar de verlo como desastre natural, se le empieza a ver como una falta por parte de los hombres y de la política, entonces a lo mejor se puede politizar el tema. Se estaban viendo, ¿no? Pero lo ambiental por ahora no ha sido trabajado bien. Entonces, en ese sentido, implicaciones para México en este tema también, el fracking, etc., tema de la marihuana, tema migrante. Parece que puede haber ahí, para el nuevo gobierno entrante, alguna palanca, algún margen de negociación más en el Congreso demócrata. Por cierto, que ahí hay un tema importante, algo que también resonó en algunos medios nacionales, en las agencias internacionales, Trump va a cortar su gira en la reunión de los Estados Americanos, en la OEA, para venir a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. O sea, es capaz de modificar su agenda normal, internacional, para venir a Estados Unidos. Yo creo que es un mensaje importante también, ¿no? Sí, hasta ahora, Vido parece, por lo que podemos saber, una buena relación, ¿no? Lo del TLC parece que está negociado, que está terminado así. Puede haber un roce ahí con la caravana migrante, que México, de una u otra manera, está obstaculizando, están violando derechos humanos, pero por otro lado están apoyando también la sociedad y partes de los gobiernos también, ¿no? Hemos visto aquí, de alguna manera, más bien, yo creo que también hay un apoyo para que quieren que se vayan rápido hacia Tijuana y hacia Matamoros o no sé, y Aguascalientes, para que... Pero ahí puede ser un problema, ¿no? De roce bilateral y ese va a caer en diciembre, va a ser uno de los primeros urgencias, ¿no? Ahora están por aquí. Lo que ocurrió en Guanajuato más adelante. Sí. Pero me parece un guiño importante porque le interesa, para bien o para mal, le interesa estar en la toma de protestas de Juan López Obrador, ¿no? Y esa es una parte importante. Ahora, yo creo que al final esta es la circunstancia en la que Trump enfrentará al país y a partir de ahora también cómo va a enfrentar los temas en otros países. Mencionabas hace un momento ahí el... Pues no hay un contronazo, pero sí el contraste marcado entre Macron y Trump en Europa, ¿no? Sí. También fue, viajó el fin de semana, ¿no? A Europa hubo diferentes ceremonias en todos los países, ¿no? Pero la principal, hay una foto de Angela Merkel, Macron, casi desconsolado, se puede decir, ¿no? Bueno, entristecidos, con la cabeza juntos, por los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un señal de luto, propiamente. Un señal de luto, pero también un poco de luto para Europa. Es decir, que esta Europa unida está funcionando bastante mal y Trump se está filtrando, infiltrando, digamos, en las brechas que hay, ¿no? De alguna manera, con el este de Europa, con Inglaterra, Reino Unido, que va a salir. Entonces, y incitando a que todos queden unidos en la NATO, que es la alianza atlántica, más bien la alianza militar, y que no se independicen. En cambio, el plan, por ahora débil, Macron-Merkel sería más de crear una fuerza militar ya europea, que pueda poco a poco desligarse de esa alianza de la segunda posguerra que se creó para crear un orden mundial, ¿no? De la OTAN. Entonces, ahí eso, Macron lanzó una flecha en contra de Trump, hablando de que aquí tenemos patriotismos y que eso es bueno, y en cambio no al nacionalismo, que es el que causó la guerra. Como que hizo crear esa diferencia semántica entre un patriotismo más sano, pero que todavía puede ser compatible con Europa unida, etc., con el nacionalismo, aludiendo, sin duda, además de los nacionalismos xenófobos y radicales de Europa, también al de Trump, ¿no? Entonces, ahí fue donde lanzó ahí su dardo. Y Trump les cobró esa ayuda militar, ¿no? Sí, es que Trump está insistiendo para que los países suban, creo que hasta el 4% de su PIB, pero que suban, sin duda, porque buena parte de las compras también vienen de Estados Unidos, que ya no quiere cargar con eso. El plan nacionalista de Trump ya no es tan solidario como lo era antes, según de defensa, sino es, usted se le invierta más, etc., porque acá ya el sacrificio no vale la pena, ¿no? Casi, casi. Pero por otro lado, quiere que no haya una fuerza de choque europea o militar en ese sentido. Entonces, está jugando con eso, y los europeos, de una u otra manera, ya ha habido encontronazos con Merkel en los viajes, etc., lo contrastan también con esas frases de que patriotismo sí, nacionalismo no, etc., ¿no? Correcto. Eso, bueno, está interesante. Va a estar muy interesante. Son días interesantes de aquí, el 1 de diciembre, lo que ocurre con Trump y en relación con México, y para los siguientes meses, la dinámica que tendrá con los países europeos. Entonces, pues, bueno, cosas para observar. Fabricio, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Trotamundos Político con Fabricio Lorusso. Vamos a un corte y regresamos.